María José Lubertino, ¿no? Como Majo Buceta, como María José de la tribu, ¿no? Todo María José, María José, María José. Y después Willy Kruk, ¿no? En una radio, en otra radio y en otra radio más, y después más operativos. Y si muestro que la concha que aparece con Braille de León Ferrari de la exposición es del noventa y pico, porque yo ya en el noventa y pico trataba con él, les cierro el orto a todos ustedes porque hacen una exposición cuando no tienen ni por asomo, ni por asomo ese trabajo documental que yo hice en esa época. Así que toda la radio la construyeron en base a laburos míos, como cada sector político, desde hace años vienen igual. Y después quieren agarrar y hacer de cuenta que ustedes defienden los derechos laborales, las libertades, y toda la mar en coche, precisamente. Ustedes, hijos de puta, ustedes que vulneran todos los derechos.